21 fragancias y lo que pienso Rica, pero aburrida Me impresionaste Jamás la compraré Fragancias favoritas de una persona especial en mi vida Que ya no está en este mundo ¡Macho! No voten su dinero Muy buena, pero muy común Mejor cómprate una habitación de Aventus Sale mucho mejor El único que vale la pena de esa casa Hombre fuerte y rudo con barba bien larga Elegancia en todo su esplendor Es perfecto para niños y adolescentes Serás envidiado Está bien para una mujer No es lo que piensas, yo paso Eh, gusta mucho menos a mí Copia exacta de Invictus Para mí se quedó corto Savage Elixir, el rey ¡Ah! Empezó bien, pero siento que le falta algo Buena fragancia ya prostituida Hueles a viejito borrachón de la esquina ¡Ah! ¡Ah!